¡Papas está ganando pareja suave, señores y señores! ¡Está llegando el momento de hacerlo bonito, sabroso, al compás del magnífico Azorazón, papá! César García ¡Catamarimba! ¡En paz! Estás entonjando a Diablito Exploro y sus cámaras en Demorina García ¡Saludos para el famoso Guadarré! ¡Solido Electro Boy! ¡Para la doce! ¡Los náticos de la noche! ¡Para el famoso mosto el árbol! ¡Para Jesús! ¡Esa crujita! ¡Para la doce! ¡Fuego en el afrosón, papá! César García ¡Aprozón! ¡Para la doce! ¡César García ¡Aprozón! ¡Dicho, dicho, 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 dicho! ¡César García ¡Aprozón! ¡Vamos a gozar a gozar a gozar! ¡César García ¡Aprozón! ¡Isa para Palavillas! ¡César García ¡Aprozón! ¡Gosta, gosta, gosta! ¡Voy! ¡César García! ¡César García ¡Aprozón! ¡Voy, Vancito! ¡Allá Navarra! ¡César García ¡Aprozón! ¡Y las cámaras ¡Ceremoniados, papá! ¡César García! ¡Aprozón! ¡Buenas noches! ¡Ahora dicen! ¡Con sabón a cumbia! ¡César García! ¡Aprozón! ¡Con sabón a cumbia! ¡César García! ¡Aprozón! ¡La rumba apenas comienza! ¡La rumba apenas comienza! ¡César García! ¡Aprozón! ¡Buenas noches! ¡Suelta, marimba! ¡Suelta, marimba! ¡Saludos para la dama de Hidalgo! ¡Para el famoso choco! ¡Destrucones! ¡Para tu chamaco, el famoso pingüino! ¡Hoy y siempre! ¡Esa y la otra vida! ¡Aprozón de corazón, papá! ¡César García! ¡Aprozón! ¡Para la goza! ¡Camaniche,amaniche,amaniche,amaniche! ¡Hoy! ¡César García! ¡Aprozón! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡César García! ¡Aprozón! ¡Para el reencuentro de la banda! ¡Cilindanda! ¡Tiños, bellinos, forever! ¡Pequeños, forever! ¡Esa y la otra vida! ¡Por siempre y para siempre! César García, afroso, el magnífico, el magnífico, el magnífico. ¡Apanice, comunice! ¡Gracias a los afrosos! César García, afroso. ¡Anda pues! ¡Buenas noches! ¡Baila, rosa! ¡Inche, inche, 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 inche! La rumba apenas inicia. La rumba apenas empieza. César García, afroso. ¡Estamos ahí! ¡Estamos en directo! César García, afroso. ¡Aclávanla! ¡Bajo nos dijeron! ¡Gracias! ¡Bajo nos dijeron! ¡Bajo nos dijeron! ¡Demoño famoso Tonser! ¡Rodio Tonser 69! ¡El famoso Tokimix! ¡Toma! ¡La perra vida! ¡Esa y otra! César García ¡Aprozó! ¡Anda que se va! ¡Se demoniará! ¡Anda que se va! César García ¡Aprozó! ¡Acávala! ¡Bienvenidos amos y caballeros! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en directo señores y señores! ¡Esa noche cumpleaños de Jacqueline Colón! ¡Les damos a través de nuestra música! ¡Bienvenidos! ¡Que usted se divierta! ¡Eso no me write! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Eso no me write!